Habíamos acordado que no ibas a regresar Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste ese día que te fuiste Me quedé con ganas de expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso, por ejemplo, que te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia infalible piso tú Te equivocaste Pensaste que yo siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar como si nada Con tu cara de pelo Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Estás acostumbrado a lastimar sin intención A jugar con las palabras, las personas y el amor Te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia infalible piso tú Pero qué bueno que viniste ese día que te fuiste Me quedé con ganas de expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso, por ejemplo, que Te equivocaste Te equivocaste Te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre el importante Tu estrategia infalible piso tú Te equivocaste Te equivocaste Pensaste que siempre iba a necesitarte Pues resulta que nadie es indispensable Y planeabas regresar como si nada Con tu cara de pelo Que bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Cada día que pasa lloro tu nombre Cada noche soy oscuridad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Y que la vida nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Solo Extrañándote Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Puedo abrazar tu alma entera Y que la vida nos dé la oportunidad Quiero aferrar Quiero aferrarme a nuestra verdad Quiero aferrarme a nuestra verdad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Llevo tanto tiempo así Llevo tanto tiempo así Extrañándote Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Voy a amarte Cuando yo regrese por ti Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte En silencio estoy aquí Suavemente como en sueños Me acerco a ti Sin poder decirte Te amo No imaginas No imaginas Qué difícil es Mirarte así dormido Mientras Acaba nuestra historia En esta noche rota Y triste No Yo no puedo despertarte Y perderte Entre tus manos Y perderte Entre tus manos Y perderte Y se duerme Y se duerme Poco a poco Con dolor Te recono Te recono en mis recuerdos Y otra vez descubro Que tu cuerpo Arde en mi memoria Como un fuego Como un fuego viejo Y eterno Acaso Acaso volverá De algún modo Tantos besos Que guarda Que guarda en tu boca ¿A dónde Va el amor Que calla Que se lleva En el alma Y se va alejando Como el viento ¿A dónde Va el amor Que olvida Que te quema La vida Y se duerme Poco a poco Con dolor Pero al verte Cierto miedo De decir Tu nombre Por última vez Dime ¿A dónde Va el amor Que calla Que se lleva En el alma Y se va alejando Como el viento ¿A dónde Va el amor Que olvida Que te quema La vida Y se duerme Poco a poco Con dolor Que extraño En el alma Y se va alejando Tú fuiste para mí, pero yo decidí que terminará Yo vendí mi corazón, no tengo explicación, pero te amaba No supe darte una respuesta, me arrepiento del error Solo me queda hacerle caso a lo que dice mi canción Tengo que olvidar mis tonterías y quitarme la manía de sufrir Tengo que arriesgarme como antes, inventarme una manera de vivir Tengo que dejar en el pasado, que aún estaba enamorado Tú llenaste mi lugar muy pronto, pero estás en tu derecho Yo no te molestaré y en recuerdos dejaré todo lo nuestro No supe darte una respuesta, hoy me arrepiento del error Solo me queda hacerle caso a lo que dice mi canción Tengo que olvidar mis tonterías y quitarme la manía de sufrir Tengo que arriesgarme como antes, inventarme una manera de vivir Tengo que dejar en el pasado, que aún estaba enamorado Tengo que olvidar mis tonterías y quitarme la manía de sufrir Tengo que olvidar mis tonterías y quitarme la manía de sufrir Tengo que dejar en el pasado, que aún estaba enamorado Tengo que dejar en el pasado, que aún estaba enamorado Sé que no eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar Sé que no resultó tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas Yo, que puedo decir, nada a mi favor, si se fue contigo en amor Yo, al igual que tú, jamás te olvidé, lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada, sin tu amor Yo sé, que no te importó, que al irte de aquí me dejó llorando Cuando tú a Dios sé, que te quiero más Que hace un año atrás, lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada, sin tu amor Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás Si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor Si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor Si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor Solo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Que aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que desde que nos conocimos Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Y que no tiene remedio de ser lo que nos espera Respira lento Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte No me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Que se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que te quite el calor de los besos que daban mis labios Que se dibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Que lo nuestro Se quede nuestro Y yo de amarte No me arrepiento Que vivimos Que vivimos Fue tan sincero Cuánto te quise Cuánto te quiero Cuánto te quiero Se quede nuestro Se quede nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Que vivimos fue tan sincero Cuando te quiso, cuando te quiero Cuando te quiero Cuando te quiero Tengo un corazón que habla de ti En medio de la oscuridad Todavía Tengo tanto amor dentro de mí Por si quieres regresar Algún día Y un millón de besos que no existen Si tú no estás Me faltas tú Para que pueda respirar Me faltas tú Porque sin ti Tengo la esperanza Tengo la esperanza de que tú Solo vuelvas otra vez Para amarme Un millón de besos que no existen Si tú no existen Me faltas tú Para que pueda respirar Me faltas tú Porque sin ti No puedo cantar No puedo cantar Me falta tu risa Alegrando mi vida Alegrando mi vida Me falta tu luz Que ilumina mis días Me faltas tú Para que pueda respirar Para que pueda respirar Para que pueda respirar Me faltas tú Porque sin ti Porque sin ti Porque sin ti No puedo cantar Me falta tu risa Alegrando mi vida Me falta tu luz Que ilumina mis días Me faltas tú Vamos a escribirnos Es una historia Para ti y para mí Besas donde escondas En tu boca Un millón de besos Y vamos amarrándonos Las manos Y así no te vayas No Y desalojando Los espacios Y llenarlos con amor Vamos acercándonos Despacio Y sin temor Y sin temor Vamos a perdernos En tu mar Y serás Mi compañía En este invierno Mi calor Serás Mi alegría En esta guerra Mi valor Mi amor Vamos a tratar De ser sinceros Y así no hay ningún error Contro de tus dudas Contro de tus dudas Y tus miedos Y dejar fuera el dolor Vamos a grabarnos Las miradas Reforzar la corrupción Que desde el momento De cruzarlas Despertó la tentación Despertó la tentación Y vamos acercándonos Despacio Y sin temor Vamos a perdernos En tu mar Y serás Serás Mi compañía En este invierno Mi calor Serás Mi alegría En esta guerra En esta guerra Mi valor Y serás Lo que el destino Decidió Serás Lo que la magia Descubrió Serás Aquel deseo Que sí Se cumplió Mi alegría Mi compañía En este invierno Mi calor Serás Mi alegría Mía Mía En esta guerra Mi valor Oh, mi amor Seguí el camino hacia ti Mi amor Y ahora me doy cuenta Que ya es muy tarde Y pasaste y te vi Y pensé El no, no es para mí Pero te sonreí Te acercaste Me invitaste Me negué Pero la curiosidad Me atrapó y acepté Con la intención De irme muy despacio al caminar Pero me tropecé Con tu forma perfecta de besar Y entonces pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente En mi espacio En mi cuerpo Y ya nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Para la cordura Para decirte no Espérame, no estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tuya? Y callaste Y te fuiste Y te hablé Pero luego otra vez Te creí no sé por qué Y de nuevo pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente En mi espacio En mi cuerpo Y ya nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Para la cordura Para decirte no Espérame, no estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda No, no me respondas No es necesario Pero que esto te sirva Para ver Todo el daño que has causado Ya es muy tarde Para la cordura Para decirte no Espérame, no, no estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar Si no me ibas a amar ¿Para qué me hiciste tuya? 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 ¿Qué me hiciste tuya? ¿Qué me hiciste tuya? ¿Para qué me hiciste tuya? ¿Para qué me hiciste tuya? No quiero nada de ti Tus ojos y una luna llena Si me muero, si yo me muero De amor que muera y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero De amor que muera y que cuando muera Que sea de amor por ti Por ti Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo Y que lo vuelva eternidad Si me muero, si yo me muero De amor que muera y que cuando muera Que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero De amor que muera y que cuando muera Que sea de amor por ti Y que cuando muera y que cuando muera Sea de amor por ti Si yo me muero, muero de amor Por ti La vida pasa, el tiempo vuela La distancia no se acorta Al contrario, me envenena y me parte el corazón Me parte el corazón Las madrugadas son refugio de mi locura Y los recuerdos me amenazan Y los recuerdos me amenazan y me clavan por la espalda Tantas dudas Tantas dudas Tantas dudas ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó de primaveras? Esos ojos Esos ojos Que no me saben mentir Que no me saben mentir Que no me pueden mentir Dime quién Después me quedaré callado Seré parte de tu pasado Tan solo eso seré Dime quién Arranca esa maldita buda Y salmame de la locura Después me alejaré Yo me alejaré Yo me alejaré ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos perdimos? ¿Dónde quedó aquello que nos prometimos? ¿Quién se metió entre nosotros? ¿Quién te llenó de primaveras? A esos ojos que no me saben mentir Que no me pueden mentir Dime quién, después me quedaré callado Seré parte de tu pasado, tan solo eso seré Dime quién, arranca esta maldita duda Y sólvame de la locura, después me alejaré Yo me alejaré Yo me alejaré ¿Qué nos pasó? Yo me alejaré Yo me alejaré ¿Será que siempre yo te di más de lo que tenía? ¿Será que me quedé vacío por darte mi vida? ¿Será que aquella noche la luz de la luna era tuya? Y ahora necesito esa luz para mi noche oscura Y aunque duela tanto recordarte Y este escrito en el destino Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Todavía no te olvido Pero ahí voy Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que cómo arrancarte Después de besarte Y desearte tantas veces Pero tantas veces El amor Todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré ¿Será que sabes cuando nos desvelamos bailando? La música nos embrujó Y yo caí en un encanto ¿Será que mi cuerpo no quiere sentir otras manos? Porque cuando te dije Te amo Yo no estaba jugando Todavía no te olvido Pero ahí voy Todavía siento frío Cuando escucho tu voz Y es que cómo arrancarte Después de besarte Y desearte tantas veces Te espero tantas veces El amor Todavía no te olvido Pero hoy volveré Ya casi podré entregarme A otro querer Pero óyeme bien No me busques que no volveré Porque todavía no te olvido Todavía no Todavía no Pero te olvidaré Porque todavía no te olvido Todavía no Pero te olvidaré Sabes que yo Sabes que yo No sé olvidar Me tiembla el corazón Me falta voluntad Tú mi peor Debilidad Te miro y mi valor Se empieza a derrumbar Pero sé Pero sé Que te vas Decidiste por los dos Que no queda más Que decir adiós Me olvidarás Me olvidarás Y nuestro amor Se perderá Como la noche Como el tiempo en el reloj Me quedará Me quedará Solo dolor Cominos cerrados Llubia en mi interior Llubia en mi interior Me asustará La oscuridad Y no sabré qué hacer Con tanta soledad Con tanta soledad Y seré Para ti Un recuerdo en un rincón Una foto gris En tu corazón Me olvidarás Me olvidarás Y nuestro amor Se perderá Como la noche Como el tiempo en el reloj Me quedará Solo dolor Cominos cerrados Llubia en mi interior Quiero escapar Retroceder Quiero borrarte De mis pies Pero a tu amor Vuelvo a caer Y no puedo odiarte Lo odiarte Lo odiarte Lo odiarte Solo dolor Cominos cerrados Llubia en mi interior Nunca pensé Repetir La frase Contigo aprendí Que nunca es tarde Para aprender Para aprender A flotar Muerto y sin fe Me dolió Quebrarme En ti En ti descubrí Mil formas De levantarme Y me entregué Al amor Quédate por siempre a mi lado Es real lo que siento Mi vida lo entendí Cuando te conocí Yo que no creía más en esto Fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer En esta fascina Soy en En esta fascina En esta fascina Sono en esta fascina O Esta fascina La bendición que me da tu amor La bendición que me da tus besos Son lo mejor en lo único que me quedó Cuando no estás junto a mí Quédate por siempre a mi lado Es real lo que siento, mi vida lo entendí Cuando te conocí, yo que no creía más en esto Fue el poder de tu amor lo que me hizo caer En esta fascina En esta fascina En esta fascinación Esta fascinación Que me da tu amor Quédate por siempre a mi lado Es real lo que siento, mi vida lo entendí Cuando te conocí, yo que no creía más en esto Fue el poder de tu amor lo que me hizo caer En esta fascinación Oh, nena esta fascinación Oh, nena esta fascinación Oh, esta fascinación Que me da Tu amor Perdón por ver estrellas donde no había Y por ilusionarme con tus besos de papel Perdón por confundir amor con compañía Y comprarme la idea de que un día tú me ibas a querer Y sé que lo mejor para un buen adiós Es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor Si tú y tú vengo hoy yo imité con corazón Perdóname, ven, ven Perdóname, por haberte dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía, tú tuviste algo que ver Perdóname, mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme Perdóname, 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 perd No sé quién lo hizo peor Si tú y tú luego voy a imitar con corazón Perdóname, perdóname Por haber quedado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía Tú tuviste algo que ver No es sinismo, en verdad estoy arrepentida Perdóname por apostar Que yo podría ser el amor de tu vida Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Y ahora fue enamorarme De un cobarde Todo lo intenté Hasta el alma me jugué Casi perdí Casi perdí Y me acostumbré De esa forma de querer Pero no sentía Pero no sentía Pero un día pasó Por enfrente De creer en algo De creer en algo sin siquiera verlo Sé que te daré Que te daré toda mi vida Toda la vida Toda la vida Si sabía Si sabía Pero un día pasó Por enfrente Por enfrente Por enfrente tu amor De creer en algo De creer en algo sin siquiera verlo De creer en algo sin seguir Y valió la pena Y valió la pena Y valió la pena Vuelvo a volar Hacia mi vida Que está lejos Y prohibida Para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste Tú lo lograste Con herirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué Nada más Te me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumado Y lo infeliz Que puede ser Te fingiste Exactamente enamorado Aunque nunca Te habrás amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podré olvidarte Que después Iré a rodarte Y a pedirte Bésame Yo luché Contra el amor Que te entendía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos De mí Tú no lograste Con herirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puede ser Te dijiste Exactamente enamorado Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Iré a rodarte Y a pedirte Bésame Yo luché Contra el amor Que te entendía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste Te fingiste Exactamente Enamorado Aunque nunca Me has amado Yo lo sé Me dijiste Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Iré a rodarte Y a pedirte Bésame Yo luché Contra el amor Que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Preguntas por qué Te doy tanto amor Luego sonríes Con gestos de ansión Verte feliz Es todo para mí Eres tan buena Quiero aprender De ti Cuando te vayas Tienes que prometerme Que en la luna del cielo Tú te convertirás Cuando estés Llegos Hazme sentirte cerca Con un soplo del viento Me podrás abrazar Nuestro pacto será Yo estaré bien Aquí me quedaré Tal vez me mides Y me escuches también Cuando te vayas Tienes que prometerme Que en la luna del cielo Tú te convertirás Cuando estés lejos Hazme sentirte cerca Con un soplo del viento Me podrás abrazar Y tu oración Voy a repetir Lo que me enseñaste Lo voy a cumplir Cuando te vayas Tienes que prometerme Que en la luna del cielo Tú te convertirás Cuando estés lejos Hazme sentirte cerca Con un soplo del viento Me podrás abrazar Nuestro pacto será Nuestro pacto será Fue de golpe Y no lo pude evitar Alguien ha llenado en mí Y tu lugar Coincidimos y no sé Cómo y cuándo comencé Un incendio que no pude apagar No me pidas que te diga por qué Es un accidente No lo busqué Su mirada me venció No logré decir que no Al encuentro de su piel libre Hoy mi alma está Amarrada a él No la puedo desatar Lo que ayer sentí Fue quedando lejos Y ya no me preguntes más Si quieres se me enredó el corazón En sus brazos abiertos Ya no me preguntes más Este amor no dio ninguna razón Te hice el daño y te pido perdón No te pude proteger del dolor Nuestro sueño se quedó sin color El futuro se hizo nada Me solté de tu mirada Y hoy estoy aquí diciendo que adiós Hoy mi alma está Amarrada a él No la puedo desatar Lo que ayer sentí Fue quedando lejos Y ya no me preguntes más Si quieres se me enredó el corazón En sus brazos abiertos Ya no me preguntes más Este amor no dio ninguna razón Dejarás los recuerdos atrás Ya no me preguntes más Si quieres se me enredó el corazón Sin querer se me enredó el corazón En sus brazos abiertos Ya no me preguntes más Este amor no dio ninguna razón Te hice el daño y lo siento Ya no me preguntes más Sin querer se me enredó el corazón Sin querer se me enredó el corazón Te hice el daño y te pido perdón Tanto busqué Cuánto encontré Tanto perdí Cuánto gané Tantos amores y desamores No hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí Para sanarme Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Tantos amores Como el de pagarte Por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches Que brille en tus noches Y amanecer Es perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad Tanta verdad Tantos abrazos Fueron mi paz Pintas el cielo Pintas el cielo Eres el tiempo La tempestad Que vino a cambiar Mi sequía Y cómo he reivindicado Pagarte Por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches Que brille en tus noches Y amanecer Es perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Cómo he reivindicado Pagarte Perdón Quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches Que brille en tus noches Y amanecer Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Caigo en esta guerra perdida Con el alma malherida Lleve y tu recuerdo parece Una calle Sin salida Me quedé Con tantas cicatrices Rotas sin ti Sin alas ni raíces Inevitables Muero de amor Qué lugar tan común Irremediable Desde la noche se fue Nuestro sol Por algún Traga luz Cruzo un universo vacío Sin tus brazos Que eran míos Solo me dejaste silencios Y arcoiris Y arcoiris Desveñidos Sobran ya Mis sueños imposibles Solo serán Historias invisibles Inevitables Inevitables Desde la noche Desde la noche se fue Nuestro sol Por algún Traga luz Otra estrella Otra estrella Que se apaga Otro paso De la soledad Inevitables 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 Por algún Inevitables 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 No sé qué es lo que hice en otras vidas A quien tuve que salvar para que me salvaras tú Tal vez curé en la guerra mil heridas Para que hoy en tus brazos se encontrara la quietud No sé si yo te encontré o si me encontraste tú No sé qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te vi solo puedo agradecer Lo que sucedió para poder tener el ser Que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en ese instante junto a ti Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te encontré o si me encontraste en mí No sé qué fue Que es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te vi solo puedo agradecer Lo que sucedió para poder tener el ser Que aún no lo puedo creer Que aún no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Podría jurar que es cosa de Dios Que aún no lo puedo creer Que aún no lo puedo creer Quererte a ti es como querer Arrancarle un quejido al viento Un beso al vacío Un beso al vacío Y una sonrisa al silencio Quererte a ti es confundar El verbo amar en soledad Un te quiero sin respuesta Y no querer ver Y no querer ver Que mis caricias te molestan Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti es callar y esperar Alimentar la palabra ternura Y esconder mis lágrimas en las espaldas De mis noches en blanco y a oscuras Lágrimas de celos y dudas De nada sirve que yo te llore De nada sirve que yo te implore Hasta cuando y hasta donde Tengo que esperar que de mi te enamores Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti Quererte a ti Quererte a ti Es callar y esperar Quererte a ti Quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti Quererte a ti Quererte a ti Es callar y esperar Que bonito cuando me mirabas Cuando me hablabas y decías te quiero Qué bonito cuando despertabas por la madrugada Solo con un beso Y ahora quieres olvidar lo que vivimos Lo que sentimos sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme No puedo odiarte, solo te pido Regresame mi corazón, lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando y qué le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te estoy dedicando Después de haberte amado tanto quiero que seas feliz La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir Pero regrésame el cuerpo, este corazón va a vivir Aire, 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 a Sin un motivo Y aunque tú quieras terminar por alejarme No puedo odiarte Solo te pido Regrésame mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando ¿Y qué voy a decir? Escucha bien esta canción A ti te lo estoy dedicando Después de haberte amado tanto Quiero que seas feliz La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regrésame al cuerpo Este corazón va a vivir La vida sigue sin ti Yo no me voy a morir Pero regrésame al cuerpo Este corazón va a vivir Regrésame mi corazón Lo voy a estar necesitando De ti lo fuiste acostumbrando y que le voy a decir Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz ¿Cómo pasó que no me aviso el destino? Que nuestro amor ya se borró del libro Aunque ya sé, no íbamos bien No imaginé ser quien iba a perder No sabía que tan pronto te irías No sabía que era el punto final Que otro camino quisiste tomar No sabía que ya estaba prohibido Que mis labios no te pueden sobrar Que ya no eres mío Que todo es distinto Que perdí mi lugar ¿Cómo dejar el tiempo atrás sin rastro? ¿Cómo intentar de mi alma borrar el daño? Aunque ya sé, no íbamos bien No imaginé ser quien iba a perder No sabía que tan pronto te irías No sabía que era el punto final No sabía que otro camino quisiste tomar No sabía que ya estaba prohibido Que mis labios Que mis labios no te pueden sobrar Que ya no eres mío Que todo es distinto Que todo es distinto Que perdí mi lugar No mean, no bebía que ti irías No�� ya no es lässtro Yo no perdí mi lugar No, 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 no стоит Y siento que perdí mi lugar Hubiera preferido perder en batalla A mi alma Que perderte a ti Te hubiera regalado mi ración de aire Y aunque es tarde Respirar por ti Si hubiera dicho todo y sin guardarme nada Me asustaba no decirlo bien Si hubiera la manera de cambiarlo todo O algún modo de volar al ayer Pero honor no existe El hubiera no existe Solo queda la continuación Y aunque me arrepienta No hay boleto de vuelta Para ir a pedirte perdón No 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 Te hubiera dado abrazos mucho más eternos Sin movernos Solo imaginar Si no hubiera olvidado Y aunque me arrepienta No hay boleto de vuelta Para ir a pedirte perdón No 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 No, no existe El hubiera no existe Solo queda la continuación Siento el frío en nuestra habitación Quemando mi interior Parece que nos ha ganado la rutina Duele ver que ahora estás aquí Callado frente a mí Sin ganas de luchar por lo que fuiste un día No me puedo quedar Sabiendo que das tu corazón En la mitad